En este rumbo de la mañana cuando son las nueve y tres minutos y después de este segmento de Yompeame que nos sentimos bien porque siempre apoyamos y aportamos un granito de arena a impactar la vida de la gente en este rumbo de la mañana. Vamos a continuar con el comentario del señor Víctor Villanueva. Señores, a lo largo de estos días se ha estado debatiendo mucho en el país lo que tiene que ver con una tendencia en cuanto al sistema de educación de la República Dominicana de despolitizar la educación en el país. Es un planteamiento que está surgiendo y está siendo impulsado por determinados sectores de la sociedad de la República Dominicana que de alguna manera u otra tienen incidencia o dominios en función a lo que es el sistema educativo del país y que se sustenta también en unos planteamientos que han hecho nuestros amigos de la acción empresarial por la educación educa de que precisamente que tras la experiencia que se tiene desde el Ministerio de Educación del país aplicando el 4% del Producto Interno Bruto a lo que es el sistema educativo dominicano y que cuyos indicadores no hay forma de que mejoren dado a la noción de cómo se ha utilizado el 4% por la educación, claro está que tiene que ponerse sobre la mesa de que si la clase política tenemos las condiciones y las capacidades para encumbrar nuestros indicadores de educación hacia los sitiales que merecemos, por lo menos que aspira la sociedad dominicana de cara al esfuerzo fiscal presupuestario que se está haciendo y esto obviamente que tiene muchos trasfondos porque no es solo una tendencia en términos de señalar a la clase política de que estos son los resultados a razón netamente de la politización. El sistema educativo del país está politizado desde el propio Consejo Nacional de Educación que establece nuestra ley de educación porque cuando usted revisa esa composición que tiene el Consejo Nacional de Educación desde ahí se ve claramente que el gran ausente es el tecnicismo pedagógico, es la capacidad técnica en cuanto a evaluar, supervisar, diseñar las políticas de educación y todos los ministros de todos los gobiernos desde que esa ley está vigente lo que se ha proponado es que cada ministro tenga una composición del Consejo acorde a los dominios que ellos tienen y han minimizado aún así fuera de la composición el objetivo de ese Consejo lo han minimizado a que los ministros se sientan ahí, presentan cosas que ya no hay forma de que le digan que no y pasan y pasan autorizaciones, resoluciones sin que tenga que ver la evaluación, la parametrización, las evaluaciones en indicadores sin que tenga que ver esto con las decisiones que se toman ahí. Y desde ese umbral, obviamente que dado a la tendencia que lleva inclusive el actual ministro de Educación de un proceso de revisión de ley, de la propia ley de educación, de la mano encabezada en coordinación por don Radamés Mejía, yo creo que desde ahí tenemos que, si vamos a inscribir el debate a despolitizar la educación, vamos a hacerlo desde precisamente desde la composición de la ley que no debe ser un contexto político. Claro, los ministros tienen una agenda política, porque eso es Estado, no nos vamos aquí a llegar al eufemismo de tipificar que la concepción política es lo grave, no, no es lo grave, porque también hay otro umbral más allá de lo político, que son las verdaderas incidencias fácticas de sectores nacionales e internacionales que inciden sobre nuestras dinámicas de educación y formación. Y desde ahí, también es un elemento político. Tú me puedes decir que no es partidarizado, no, no lo es, pero es político. Entonces, la despolitización tiene que verse del punto de vista de un 360. Aquí tenemos que vernos todos, porque solo con la coexistencia de algún interés de algún sector ya es político. Racionalmente, también les implica. Y aquí, en el sistema educativo del país, aquí todo el mundo ha alado para su lado. La clase empresarial, la clase religiosa, la clase política, la clase sindical. Y aquí se ha hecho un rompamos la tasa si no hay sector, si no hay beneficio para mi sector. Y lo que tenemos es un Frankenstein de sistema sustentado para mantener un placet a cada uno de esos sectores que están ahí. Y no es verdad que ha sido el currículo el gran centro eje de debate. Aquí hay muchas cuestiones que tenemos que revisar en términos de la competitividad del sistema de educación. Desde hace tiempo, he señalado que nosotros tenemos ya que circunscribir el currículo de la República Dominicana, nuestro currículo a las dinámicas de la economía del país. Cuando usted tiene un currículo de formación, sea en básica, sea en secundaria, sea en universidad, disociado a la dinámica de la economía, eso está destinado al fracaso. Porque en términos de políticas públicas por cada generación de jóvenes, las autoridades, los gobiernos que sean, no pueden demostrar que hay gente, gente que hay resultados emblemáticos, referenciales, para los demás jóvenes que vienen detrás. No lo pueden exhibir. Aquí para usted superar clase social tiene que ganarse una lotería, la concepción falsa de meterse a políticos y que para resolver lo suyo, ser pelotero o narcotraficante, y ahora cantar vanidades en escenarios. Dígame otra forma de escalamiento social de aquí. Dígame la fuera la que acabo de enunciar. No hay otra. Y eso también un sentido de autocrítica al sistema productivo del país. Pero claro, la clase empresarial no va a tener mejores condiciones de salario porque ellos son los que están recibiendo a los recursos humanos que forma el sistema con toda la deficiencia de formación y que ni siquiera le dan sentido de competitividad o rentabilidad a sus afanes empresariales. Es un tema de que el Estado tiene que romper el círculo vicioso en el que estamos metidos en términos de educación. Otra razón que debe tener el sistema educativo del país es resolverle por sí la pregunta de educación ¿para qué? ¿Cuál es el modelo? Nosotros hemos dejado de lado el modelo ostosiano. Ostos, que con la escuela normal, que vino sustentado esencialmente por el craucismo y que desde el craucismo se concibió que fue una respuesta idealista a un materialismo preexistente en la concepción de la educación hace dos siglos atrás en el continente europeo que estuvo sustentado esencialmente por la edificación, entre otras tendencias, pero en lo que se asimila para nuestra región y nuestro país en concebir lo que es el instituto escuela. Y desde ahí ostos, que estableció todo un conjunto de lineamientos pedagógicos que hemos dejado de lado y que en las revisiones curriculares que se han tenido, currículos por competencia, muy bien, qué bueno, que hubo un proceso serio de revisión del currículo, pero no ha habido un proceso donde se haya edificado en términos primero de la clase docente. ¿Dónde están los profesores referenciales que son los que tienen que inspirar a nuevas generaciones de docentes? No. Todo está perdido en lo sindical, que ese es otro problema. Aquí lo tendencioso es al ADP, la Santa y Sagrada Asociación Dominicana de Profesores, cuyo derecho sindical está por encima del derecho fundamental inalienable de la educación. Porque a esos señores se les permite, hasta por una reunión, suspender un día de clases. Eso no debe ser. ¿De cuál es la prioridad? Otro enfoque. Aquí se tiene, y desde el área de la educación superior lo viví, y lo he vivido, lo sigo viviendo, y en el sistema de educación media y básica es igual. ¿Cuál es la prioridad en sentido fiscal? Ustedes saben que estos organismos internacionales y la mayoría de pacotillas, que lo que viven es precisamente mancillando la dominicanidad, tienen un régimen impositivo privilegiado que está sustentado en acuerdos internacionales, muy bien. Pero aquí sale más fácil, más barato. El experto que trae un organismo internacional de eso, el ACNUR, a despotricar la República Dominicana, no paga un peso de impuesto, acorde a las convenciones de Viena. Pero si una universidad trae a un especialista para generar tendencia de investigación, tiene que pagar el boleto aéreo con todos los impuestos. Entonces, ¿cuál es la prioridad del país? Igual pasa con los colegios. La propia ley de educación establece un sistema fiscal, de protección fiscal, de incentivos a la importación de los insumos, por ejemplo, para fines educativos. Y eso no se aplica ni a aduana, ni a hacienda, ni Dirección General de Impuestos Internos. O sea, ni siquiera pueden reportar los impuestos. Y eso es un vicio sistémico que, como no lo pueden, no está regulado el Estado, a pesar de que la ley es del 1997. Entonces, quien carga con eso es el padre que sigue pagando la bendita cuota del colegio, a unos costos que no lo puede sustentar, por el costo general de vida que tiene este país. Entonces, nosotros tenemos que repensar el modelo. Tenemos que repensar el sistema de educación. Tenemos que orientar cuál es el modelo educativo correcto que necesitamos en este país. Porque mientras siga la tendencia que llevamos entre el secuestro politizado, no solo partidarizado, insisto sobre eso, entre lo que es lo tendencioso en lo sindical y en la disociación entre lo que estamos formando y las dinámicas de la economía, pues lamentablemente el sistema seguirá perdido y hundiéndose con su propio peso.